Y bueno, en medio de todo lo que estamos enfrentando relacionado con la pandemia, también estamos viviendo momentos de esperanza. Y eso nos deja ver que los guatemaltecos tienen un buen corazón. Recientemente en los canales de televisión nacional se compartió la información sobre 28 perros en proceso de adopción debido a que sus cuidadores estaban viviendo complicaciones para poderlos cuidar y alimentar ante la pandemia del COVID-19 con sus propios recursos. No se daban ya abasto, pero la respuesta de los guatemaltecos ha sido muy positiva y muchos han adoptado a estos peluditos y otros han apoyado con alimentos para los que aún están esperando ser adoptados. Carlos Andrino nos tiene la actualización de este caso. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos más. Gracias por el cambio, compañeros. Hace algunos días vimos a conocer información en cuanto a la adopción de cachorros por parte de una familia que tenía en total 28 perritos mestizos en su mayoría y estaban dando la oportunidad a guatemaltecos para que pudieran adoptarlos. Ellos lo hacían derivado de la situación de la pandemia del COVID-19 que está afectando poder tener a todos esos cachorros en este lugar. Quiero comentarles que la respuesta fue bastante satisfactoria para la familia. Varios cachorros fueron ya dados en adopción y también mucha gente que no pudo adoptar también apoyó en este caso con alimento para perros. Estamos en estos momentos con Jessica Torres, que nos va a comentar un poco acerca de cómo surge la respuesta de toda la gente y el agradecimiento también para los que han decidido colaborar. Así es, buen día. En esta oportunidad queremos tomar el espacio para agradecer principalmente al canal y a todo su equipo que hicieron posible dichos reportajes, que gracias a Dios tuvieron buena respuesta de todas las personas, resultaron inmediatamente las llamadas, los mensajes, y que así mismo queremos agradecer a todas esas familias que decidieron darle una oportunidad de integrar a su hogar, a algunos de nuestros peluditos, algunas personas que han puesto de todo su esfuerzo y con amor que han para poder adaptar a los peluditos a su entorno. Agradecemos a todas esas familias, a la familia de Chuponcito, a la familia de Beba, a la familia de Shiny, a la familia de Osa, y queremos hacer una mención especial al señor Alejandro, quien fue que tomó la decisión de adoptar sin pensar en raza o distinción de alguna a nuestra peludita Canelita, que es una peludita mestiza, y pues agradecemos a todas las demás personas que dieron la oportunidad de abrir su corazón y optar por adoptar a algunos de nuestros peluditos, y que de igual manera agradecemos a todas esas personas que mostraron de diversas maneras su apoyo a esta causa, y pues de igual manera, si en dado caso quisieran optar por adoptar a algunos de nuestros peluditos, siempre recalcamos que es una familia responsable y amorosa, que se requiere llenar ciertos requisitos para poder recurrir al proceso de adopción. Y en este caso, muy importante, hay que llenar un formulario. Así es. La familia tiene que aplicar para ver si está apta para adoptar al cachorro que elijan, y en este caso hay un seguimiento constante posteriormente a la adopción. Así es, se llena un formulario, se firma una hoja de compromiso, en dicha hoja de compromiso hay un numeral que nos da la facultad a nosotros de poderle dar seguimiento a los peluditos, en la manera en que se han ido adaptando y en la manera en cómo han convivido con las personas para siempre, ¿verdad?, por el bienestar de cada uno de nuestros peluditos y también pues el bienestar de la familia. Gracias a Jessica Torres, como ella lo comenta, agradeciendo en este caso a guatemaltecos que han decidido apoyar en la adopción de los cachorros, también a las personas que han decidido donar en este caso lo que son alimentos para estos. Si usted quiere adoptar un cachorro, tiene que dar un formulario y comunicarse con ellos al siguiente número telefónico. Jessica, por favor, el número donde la gente en este caso puede comunicarse con usted. Sería el 5712-2989. Excelente, entonces el número telefónico para que usted pueda llamarlos a ellos, hacer una cita y posiblemente elegir a un cachorro que a usted le guste, en este caso para la familia o para su hijo en casa, y así ya poder llevarlo a un hogar y darle el amor que este cachorro necesita. Este es mi reporte en Cámara Henry Ávila, vuelvo al estudio principal. Adelante, compañeros. Gracias, Carlos Andrino, por el seguimiento a esta noticia que nos deja ver una luz de esperanza en medio de todo lo que está aconteciendo. Guatemala, pues sabemos, tiene hombres y mujeres de buen corazón y recuerde que es mejor adoptar antes que comprar un cachorro que lleva amor a su familia, a su seno familiar. Esperamos que estos pelotitos que aún no han sido adoptados continúen con la labor y buscándole un hogar y esperemos que usted también se aboque. Ahí tenemos toda la información que aparece en pantalla. Estaremos en seguimiento de más de estos casos y agradecemos a esta familia que hace una loable labor en pro de esta especie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!